Música Hola que tal policeros como andan? Bueno hoy tenemos un pedido del amigo Gabriel Díaz que nos pidió la canción de Promis así que bueno, elegí esta hermosa caja con rarezas Still on the edge así que bueno, para el amigo brucero Gabriel Díaz que es un músico también, maestro ya nos conocimos hace varios años así que bueno, te debo esta canción así que esta para vos Gabriel y 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